Ayer dio inicio la tercera vuelta de recorrido casa por casa en el estado de Chiapas, lo cual está dando un gran resultado, tanto en los hospitales como en las brigadas médicas, con el apoyo de las y los trabajadores de salud. El gobernador agradece la actitud responsable y comprometida del pueblo de Chiapas en el autocuidado para evitar contraer el COVID-19. Un grupo autodominado Ejército Revolucionario Indígena de Chiapas emitió una declaratoria de guerra al gobierno federal si este no ordena, entre otras cosas, el retiro de la Guardia Nacional y del ejército de su territorio, en el que rechaza la intervención de las Fuerzas Armadas, el trato comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, los problemas sociales del Ejecutivo y los proyectos de infraestructura. Rusia lanzó un agresivo esfuerzo interfaz en el 2016 presidencial de la elección de la defensa de Donald Trump, y asociados de los candidatos republicanos que fueron en regular touch, con Rusia, tras la campaña de los beneficios de la violencia. La primera virtual convención, operando a Monday night, con la guardia de la fuerza, featuring a la diversidad de la democracia de la democracia y la democracia de la democracia, according to the start former 2020 conventional and evenson republic. Esto es para la noticia, soy Karina Calvo, hasta la próxima.